He querido demostrar que se puede venir a votar en orden, con bioseguridad por supuesto, pero sin ningún peligro. Y por eso no he hecho lo que en otras ocasiones ocurre. No hay amigos, no hay partidarios, aquí se debe actuar en solitario, pero esto les demuestra que se puede votar con seguridad y hay que venir a votar. No se puede dejar en manos de otros la decisión, no se puede dejar en manos de otros el destino del país. He votado para asambleístas todo por la lista 6, porque es una lista que ha cumplido con las ciudades donde ha tenido la oportunidad de actuar, como Guayaquil por ejemplo, y una lista que ha defendido a nivel nacional al Ecuador en materia de libertad y de progreso. Y para presidente he votado por Guillermo Lazo porque creo que tiene la capacidad y la experiencia para llevar al país por el camino la prosperidad y alejarlo de la pobreza en que se encuentra inmerso. No se pueden dar números, está prohibido, pero sí quiero decir así mismo con claridad que nuestros datos y controles internos nos demuestran que habrá segunda vuelta y que Guillermo Lazo está en él.